Aquí, en el mundo al rojo, Maduro se enroca en el aislamiento internacional y aumenta, señoras y señores, la represión. Tras más de tres semanas de la celebración de las elecciones en Venezuela, la Organización de Estados Americanos dice dar por muerta la democracia en el país caribeño. El régimen de Nicolás Maduro apunta ahora a los artistas, a los deportistas y a otros profesionales de la sociedad venezolana. Daniela Larreal, una de las leyendas del ciclismo en pista de Venezuela, campeona olímpica y participante en cinco Juegos Olímpicos, fue hallada muerta en Las Vegas, ciudad en la que vivía tras marcharse de su país por las amenazas de muerte por su oposición a Maduro. Les doy solo este detalle absolutamente escalofriante recordando el testimonio sobrecogedor ayer de Azabache que nos hablaba de las torturas que se están viviendo en Venezuela. La represión aumenta en el país. Yo creo que aquí mismo en este programa advertía que las elecciones eran una trampa. Esta vez es cierto que esta mujer extraordinaria que es Corina Machado no tiene una estrategia, has construido una estructura de resistencia en los pueblos, en las ciudades, es decir, no es como otras veces. Están preparados para mantener en pie la resistencia al pucherazo y a la dictadura, pero era una trampa. Era una trampa, yo creo que era una trampa porque en qué cabeza cabe que un dictador o un régimen dictatorial convoque unas elecciones para perderlas. Es decir, las convoca en todo caso para hacer el paripe y sobre todo, en mi opinión, como hacían los antiguos dictadores de toda la vida, para sanear su propio régimen. Es decir, para depurar internamente su régimen a aquellos que tontearan en ese lapsus de creencia de que podría instalarse de verdad la democracia en Venezuela, que tontearan con la oposición o se mostraran débiles o accesibles, tomarles la matrícula para, arreglón seguido, cerrar filas y depurarlos. Yo creo que están en esa, ojalá, ojalá, de alguna manera Corina y los venezolanos consigan echar abajo a este canalla.